Let's go babies Parejo, parejo Ya mejor ni veo el... O sea el raid si lo tienes que ver Porque pues nadie otra Pero ya estar viendo cuánto tiene jugadas en intermedio Bla 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 Pues bueno No tiene caso Y pues bueno Se gana con aldeanos Se gana con economía Y el que tenga mejor economía Con... Por lo menos un poco de... De arme Ese va a ganar Ok Voy a instalar las dos orejas que necesitamos Y lo primero que necesitamos es el bosque Voy a dejar esta abeja aquí cerca Porque... Dos seis, seis Y dos séptima Última Ok, lo vamos a dejar Espero que no estorbe la casa Vamos a ocupar este Y este lo vamos a poner acá Y por aquí no No hay otra vez Ah, vamos a trabajar Ah, perfecto Estas dos Ahí no estamos por estas dos que están acá Y yo creo que este se va a ir de este lado y nos vamos por los jabalíes de una vez para empezar a sacar un poco más de comida y una de las cosas que tengo que mejorar sí o sí ahorita es la producción de aldeanos, o sea producir bastantes y crear arme porque me estoy quedando bastante corto en arme en aldeanos y en todo entonces no está nada bien, estoy perdiendo muchos muchos games por eso mismo esto ya se va a acabar así que no quedó tan mal ese o sea, sacar otro más ok, ahora sí vamos a mandar a este, a ver si nos alcanza yo creo que sí vamos a mandar a este por el jabalí y este vamos a mandarlo al bosque que está acá atrás y vamos a hacer una casa vamos a hacer una casa vamos a hacer una casa Vamos a ver, en esta parte, Utsuka que tiene... Ups, 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 ups. Esto ya no me gusta que esté aquí inspeccionando. ¿Cuántos tengo? Yo tengo 22. Ya nos voy a esperar a... A golpear, esto ya puedo golpear. Ahí está su centro urbano. Aquí está su centro urbano. Entonces vamos a tratar de que no nos vean. Vamos a empezar a granjear un poco. Tener estas dos. Nos vamos a ir a arqueros al 100. Entonces vamos a poner la arquería de este lado. Arriba. Para evitar tener problemas de que... Venga con una torre o algo parecido. Pero... A ver. Vamos a ver si nos podemos meter por acá. Que no creo. Vamos a trabajar. Ok. Ah. Un cancito. Es una barra que lo voy a poner... Es una barra que lo voy a poner acá. A ver. Y ahora te voy a decir unas arquerías. Y vamos a mandar a todas a madera. Creo que puede caer ese caballo antes que el mío. Ok, vamos a poner estas arquerías acá. Mandé muchos, que no debería de ser, pero... Pero bueno. Vamos a hacer nada más un lancero y vamos a hacer una casa aquí. No, 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 no. Ya creo que ya puedo regresar estos y los voy a poner acá. Y necesita una casa. Uy, tiene muchos en nuevo. Muchos, muchos. Ok. Vamos a mandar estos aquí Voy a seguir sacando Aldeanos ¿Cuántos tenemos? Creo que con estos nos alcanza Ah, miren, van a empezar a... Ah, se vino a Forward Se vino a Forward Vamos a poner una casa acá Vamos a tratar de joderle Ok Ah, maldita sea Ok Me quiere quitar mi piedra Así que vamos a sacar piedra por acá Y vamos a hacer un... Una torre... Acá adelante Vamos a hacer otra arquería Así que se va a salir Así que se va a salir ¡Perdón! ¡Chap! 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 ¿Tú sabes? Asi que... Vamos a tratar de joderle acá... Su economía... ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, maldita sea! ¡Mala micro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 algo bastante bueno esta torre creo que si estaba bien porque me ayudaba mantenerlo hasta raya más que nada, ahora cuando me decidió me atacó ahí si estuvo bastante fuerte el ataque pero lo malo es que la mega cagó porque dejó sus arqueros aquí o sea, él vino a matar y es que eso no se debe de hacer o sea, sí, pero debes de atacar e irte a atacar, e irte a atacar para que toda tu economía esté intermitente intermitente, intermitente, intermitente vean yo tenía más granjas, creo vamos a ver, los arqueros míos sí costaron un poco más baratos, pero aún así me hicieron perdón me hicieron mucha falta y bueno, yo sí o sí necesitaba sacar tres arquerías para tener un flujo bastante grande de de arqueros lo que pasa es que se necesita tener una economía y una micro en cuanto a bueno, no de micro un manejo de de army de producción bastante bueno lo malo de él ya es que tenía sus dos oros acá adelante eso estaba bastante mal entonces si él le hubiera puesto una torre aquí si él hubiera tomado el oro aquí y una torre acá arriba hubiera sido más fácil no raidiarlo porque se metía y ahí me hubiera matado o sea, yo no me hubiera podido acercar y ya después con tranquilidad mandas a unos arqueros de unos saliendos aquí a tomar este oro grande y pues creo que estuvo bastante parejo el game no sé qué mejor así fue él pero fue decisivo el el no perder mi army cuando estaba acá y dividirlo o sea, porque él perdió varios arqueritos cuando yo mandé nada más cuatro por acá y el resto lo mandé a atacar la zona del oro vamos a ver las estadísticas y las estadísticas dicen que no hay nada más pero eso no significa que al final el trayecto no hay nada más es como el máximo que cada uno como que así se maneja dentro de unos diez minutos antes de que acabe el juego o cinco minutos algo así lo va midiendo el age porque cuando te raidean y termina el juego es evidente que no tienes esa cantidad de aldeanos entonces bueno gané muy parejos en militar economía gané un poquito tecnología casi igual tentación pues yo ya le llevaba trescientos y luego acá unidades matadas él me mató más pero yo tenía un ejército también casi parejo solo que creo que él cometió el error de no haber hecho guerrilleros y solo arqueros si me hubiera hecho guerrilleros yo creo que me hubiera guiillado más me hubiera guiillado entonces soy de estado del game alimento casi casi parejo si me llevaba algo no sé cuatrocientos esos cuatrocientos son lo que se traduce en el en que haya pasado más rápido a edad de los castillos para madera yo creo que él se ha de haber quedado sin madera porque vean yo tenía cinco mil y yo creo que aquí la desproporción de él de tener poca madera y mucho oro fue el game porque sin madera pues no puedes hacer ni guerrilla ni arquero y en oro yo nada más junté mil setecientos o sea tenía mucha madera y tenía eh el suficiente oro pues bueno fue un buen game contra Eiber muy parejo nivel trece más más bueno no trece más más casi trece más más entonces pues con eso terminamos el gamecito de hoy gracias gracias Gracias.